Amigo, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jordano. Recuerde que nuestro objetivo es estabilizarlo emocionalmente y equilibrar su relación, su vida amorosa. Porque recuerde que hoy en día existe mucha inestabilidad en el hogar. Quizás ideas preconcebidas o malas por una de las dos parejas. Siempre nos falta una tercera persona que quiere interferir y malograr su relación, destruir su relación. Estamos aquí para apoyarlo en todo esto. Si usted siente que está pasando algo en su hogar, algo innoto, desconocido, comuníquese con nosotros. Que nosotros estamos para ayudarlo, para apoyarlo, a recuperar esa relación, a estabilizar su relación amorosa, su hogar, para que así no sea destruido por nadie, no sea tocado por nadie y usted puede avanzar, llegar a la cima del éxito. Triunfante junto a su pareja y lograr sus objetivos planeados, todos sus objetivos que han trazado desde que han empezado esta relación. Recuerde que en una relación siempre se invierte en sentimientos, se invierte tiempo. Todo eso es una inversión para futuro. ¿Para qué? Para que este amor perdure. Siempre estén juntos y nunca nadie pueda separarlos y puedan lograr obtener todo lo que han pensado durante el lazo de la relación. Dios me los bendiga y será hasta otra oportunidad.